Hola a todos, ¿cómo están? Soy Víctor Lacuadra desde la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina, y hoy los invito a recordar un grandísimo álbum como lo es Love at First Sting de Scorpions, que en el día de la fecha está cumpliendo 37 años de haber sido editado. El álbum fue editado el 27 de marzo de 1984 y realmente fue un éxito rotundo en todo el mundo para la banda, ¿no? Para la banda alemana clásica de Hard Rock Heavy Metal de los años 80 principalmente, en donde se produce el mayor éxito a nivel global de la banda, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, este álbum Love at First Sting es uno de los primerísimos álbumes del género de Hard Rock Heavy Metal en ser grabado en su totalidad de forma digital, ¿no? Las grabaciones para este álbum comenzaron en Polar Studios en Estocolmo, Suecia, en el verano europeo de 1983 y con un par de miembros que no eran oficiales de la banda, sino que eran músicos de sesión que comenzaron aquellas sesiones, como lo eran Jimmy Vane en bajo y también el baterista Bobby Rondinelli, ambos con Pasado en Rainbow, ¿no? La banda del legendario guitarrista Richie Blackmore, ¿no? Finalmente esas sesiones fueron descartadas y el line-up clásico del grupo es el que termina grabando en su totalidad el álbum. La banda estaba constituida por Klaus Meine en voces, los guitarristas eran Rudy Schenker y Matthias Haft, también estaba el bajista Francis Buchholz y el baterista Herman Rarebel, ¿no? Como yo les decía, el álbum fue un éxito total en los Estados Unidos, vendiendo más de 3 millones de copias. Al poquito tiempo de haber sido editado este álbum, en los Estados Unidos el álbum alcanzó el estatus de platino por haber vendido más de un millón de copias. Para finales de 1984 el álbum ya llevaba 2 millones de copias vendidas en los Estados Unidos y en 1995 alcanza el triple platino por haber vendido más de 3 millones de copias en dicho país. También en Alemania vendió más de 250.000 copias siendo certificado con disco de oro, en Canadá más de 200.000 copias y les entregaron 2 discos de platino en aquel país. De este álbum se desprenden 4 singles, 3 de ellos considerados clásicos dentro de la banda, como las canciones Rocky Black Hurricane, que fue el primer single, llegó al puesto número 25 de la Billboard Hot 100 en Estados Unidos y el álbum logró el puesto número 6 en Estados Unidos. Esta canción también, Rocky Black Hurricane, tuvo una heavy rotación, ¿no? Fue muy difundida en el canal MTV, en el canal de videos, en la cadena estadounidense de videos. El segundo single fue Still Love New, la Power Ballad, que si bien en Estados Unidos alcanzó el puesto número 64, en varios países del mundo realmente charteó muy bien, especialmente en Francia, en donde alcanzó el puesto número 3, y el single vendió más de 1.100.000 copias en aquel país. Un montonazo de copias realmente del single se vendieron en Francia. El tercer single de este álbum fue Big City Nights y el último fue I'm Living You, ¿no? I'm Living You tal vez no tuvo tanto poder como los anteriores singles que yo les marqué, ¿no? El álbum fue producido por el histórico productor de Scorpion, Dieter Dierks, fue grabado en los estudios Dierks Studios, en Alemania Occidental, y realmente el álbum suena muy bien. Es el noveno álbum de estudio de la banda, totalmente recomendado. Es el clásico álbum denominado Discaso, ¿no? Que no te aburres desde el comienzo hasta el final, ¿no? El álbum está excelente, realmente. Y en Estados Unidos el álbum fue editado por Mercury Records, ¿no? Siendo que en Europa fue editado por Harvest Emi Records. Todas las líricas de este álbum fueron escritas por Klaus Meine, a excepción de las dos primeras canciones que abren el disco, que son Bad Boys, Running Wild y Rocky, Blacky Hurricane, que fueron coescritas entre Klaus y el baterista Herman Rarevel, ¿no? Y la música en su totalidad para este álbum fue compuesta por el guitarrista rítmico Rudy Schenker. Un tremendo, tremendo álbum. Si nunca lo escucharon, este es el momento. Para los fans también es momento de recordarlo, darle una escucha en el día de la fecha. Hoy, 27 de marzo de 2021, está cumpliendo 37 años de haber sido editado y es un tremendo disco, realmente. Bueno, les mando un saludo grande a los fanáticos de Scorpions, que tiene millones por todo el mundo. A mis suscriptores también les mando un saludo grande y un gracias por el apoyo recibido siempre. Y a aquellas personas que estén mirando el video y les haya gustado el contenido y me quieran ayudar con un like y una suscripción a mi canal, son bienvenidos. Bueno, nos vemos pronto con algún otro video de otro artista. Adiós.